La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, nos complace darles la bienvenida a la Santa Eucaristía en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebraremos el banquete celestial al que Dios nos convoca en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, en el que el Señor nos instruirá con su palabra para que actuemos siempre con humildad y sencillez, trabajando desinteresadamente por los demás. Pidamos al corazón del Señor un corazón sencillo y comencemos alegres esta celebración. De pie, por favor, para recibir al presbítero Lucio León Duque, quien preside la Santa Eucaristía. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Bienvenidos a esta Eucaristía, a este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar hoy aquí. Vamos a darle gracias una vez más porque nos permite recibir su palabra y sobre todo encontrarnos con Él en este misterio tan hermoso como es la Eucaristía. Pedimos por las intenciones de la Iglesia del Papa Francisco, del Papa Emérito Benedicto XVI, de nuestro Obispo Mario del Valle, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, del Vicario del Caroní Gonzalo Alfredo, por Monseñor Márquez, Monseñor Díaz, por todos mis hermanos sacerdotes, por los seminaristas, sus familias religiosos, religiosas, y por todo el pueblo santo de Dios. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio, y por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. Por la paz en Jerusalén, en Venezuela y en el mundo. Por la paz en Nicaragua. Por la salud de Nelson Molina, Gabriel Martínez, Joan Parili, y la pronta recuperación de Zayda Cárdenas. En acción de gracias por el cumpleaños de Flor Durán de Prato, por la salud de Anaelda Delgado y Jean Carlos Acero. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Pompilio Ontiveros, Imelda Hernández, Ana Rita Pérez, Alejandra Casilda, Gregorio Luis, Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez, Daniela Arellano Contreras, Ana Dolores Romero, Josefa Romero, Gregorio Romero, María Inés Hurtado, Fray Edisandro Jesús Morán, Dominico, María Yolanda Vázquez de Contreras, y por todos nuestros difuntos, por todos los que en este momento se conectan en vivo, para también pues compartir con nosotros la palabra, compartir con nosotros este momento tan hermoso como es el encuentro con el Señor. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey, Celestial, Dios, Padre, Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Dios misericordioso de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios. Las lecturas de este domingo ponen ante nuestros ojos el tema de la humildad. Podemos verlo en el texto del Eclesiástico, en el Salmo y en el Evangelio. El Señor prepara casa y mesa a quienes el mundo se las niega, y el Evangelio insiste, además de sentar a su mesa, a los humildes. Con un corazón humilde y sencillo, escuchemos atentamente esta palabra. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño, cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque sólo Él es poderoso, y sólo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. ¡Llalamos, Señor! Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor, su Dios, gocen los justos, salten de alegría, entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas, da su auxilio. Él fue quien dio a los desválidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo estenuado diste fuerzas. Nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! El Evangelio quiere gritarse de nuevo, quiere renovar todo con sus fuerzas, nuevo ardor, nueva expresión de amor, Jesucristo es el mismo ayer que hoy, para siempre. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Para los que nos escuchan a través de los medios de comunicación, de la radio, la televisión, un saludo. Ustedes, lástima que no ven la obediencia de los fieles que están aquí hoy. Porque yo no les dije, se pueden sentar. Y todos se sentaron. Eso llama obediencia. Pero qué bueno, gracias a Dios para sonreír un poco también, en medio de las dificultades. Y yo creo que, así como nos decían en la munición inicial, la humildad es el tema de hoy. Y eso cómo nos cuesta, ¿no? A mí me cuesta también. Y hay que reconocerlo. Porque humildad, ¿qué significa? Humildad significa, pues, abrir el corazón. Humildad significa, pues, hacer aquellas cosas que nos cuestan justamente. Porque no es solamente el llegar y sentarme atrás, porque como el Evangelio dice que me siente atrás. Entonces hoy nos conviene el Evangelio, ¿no? Pues no, yo me siento atrás porque el Evangelio lo dice. Pero el Evangelio también dice, hijo, sé humilde. Y también nos dice que nos acerquemos a Dios. También nos dice que busquemos la manera de ayudar a aquellos que lo necesitan. Cuando nos dice Jesús en el Evangelio que no invitemos a nuestra familia, que no invitemos a los amigos, etcétera, no está diciendo que no lo hagamos, sino que tengamos una opción preferencial por aquellas personas que necesitan. Y atención, esas personas pueden ser las que están con nosotros. Pueden ser los de casa. Pueden ser el vecino. No sé, a mí me dijeron, me dijeron. Yo no sé si será verdad. De repente ustedes ni lo saben. Por ejemplo, hay condominios, apartamentos, edificios, barrios, sitios donde los vecinos no se conocen. A mí me dijeron que era así. No sé si era verdad. Porque yo donde vivo no tengo muchos vecinos. Tengo un vecino muy importante y con ese nos la llevamos bien. Pero de repente hay gente que no se conoce. Y dice, ¿y aquí quién vive? Sobre todo cuando vamos a hacer alguna acción evangelizadora algún día en la semana. Entonces uno dice, ¿aquí quién vive? Y dicen, yo no sé, como muñequito del guasano, así. ¿Por qué? Porque no sabemos. Dice, yo entro, salgo, yo no me doy cuenta, yo no sé ni siquiera, ni siquiera quién vive ahí. Ajá. En el momento de una emergencia, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Pues que no nos conocemos. Pero ahí, ahí no somos católicos, no somos evangélicos, ahí no somos de este partido, del otro. Ahí todos somos hermanos. En el momento de la emergencia, de la tragedia, de la pandemia, fíjense todo lo que pasamos. Y atención, y que seguimos pasando. Por ahí cuando dijeron, no, es en pospandemia. Y atención, porque hay un repunte. Y entonces uno dijo, ¿y hay que bañarse otra vez? Y uno dice, ¿y hay que lavarse las manos otra vez? Pues claro, eso es una cuestión de higiene desde siempre. No es desde ahorita, no es por el COVID. Es porque siempre nosotros estamos llamados a ser limpios, en el cuerpo y en el alma. Y eso es lo que nos dice el Señor también en el Evangelio. Tenemos que buscar la manera de dejarnos llevar por Él y dejar el lugar. A veces nosotros somos un poquito egoístas en eso, de dejar el lugar. Siempre tengo que ser yo, ¿por qué no me llaman a mí? ¿Por qué no soy yo? Porque yo, y yo, y yo. El yoísmo, el famoso yoísmo. A mí me pidieron el favor, el favor en buen sentido, de venir hoy a acelerar la misa y le inmediatamente al Padre. Que sí, claro. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarnos como hermanos, en todo lo que sea. Porque ¿quién está aquí? Cristo. Por eso dice Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y ya. Aquí puede estar Pedro, Pablo, Antonio, Yepes, Lucio, el que esté. Pero es Cristo el que celebra. Porque fíjense, están todos ustedes y todo el mundo esperando a través, creo que es Radio Natividad TV.com, ¿no? Si me lo aprendí, ve que me lo aprendí. Eso me hizo una plana para que me lo aprendiera. Y entonces de repente la gente está esperando. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Qué Padre vendrá? ¿Qué Padre vendrá? Imagínense que no llegue el Padre. Si no llega el sacerdote, hay misa. Y ustedes son más buena gente que yo. Y ustedes son menos pecadores que yo, seguramente. Pero no hay misa. ¿Por qué? Porque allí donde está el sacerdote es donde está la Eucaristía. Por eso el demonio, ¿a quién ataca primero? Al sacerdote, a los sacerdotes, claro. Porque allí donde está el sacerdocio y donde no hay sacerdote, no hay misa. Y hay sitios donde uno llega, sitios lejanos donde se celebra misa cada tanto. Y la gente se alegra. ¿Por qué? Porque tienen la Eucaristía. Y a veces nosotros tenemos la misa cerca y no vamos, no participamos. O la tenemos a través de las redes sociales. Y ahorita todo el mundo celebra misa, ¿no? Y todo el mundo tiene misa y nos llegan 30 mil misas. Y no la escuchamos porque estamos cansados de eso. Estamos cansados. Otra vez me enviaron el evangelio, otra vez. Ay, pero nos envían cosas de farándula. Y eso estamos pegados. Y de política. Y ahí estamos. Y reenviamos. Y dice, este mensaje no puede ser reenviado. Y uno lo copia y lo pega y lo arregla. Porque tiene que enviarlo. Porque no importa que haya que reenviarlo. Porque eso sí nos gusta. La farándula. No sé si ustedes saben. Hay una palabrita por allí. No sé si la conocen. Yo creo que no. Se llama chisme. No sé si saben qué es eso. No, no, en serio. No saben. Chisme. No, en serio. No saben. Ven. El chisme es una acción que viene de quién. Del demonio, del maligno. ¿Por qué? Porque es tratar. Eso lo hemos visto muchísimo. Muchísimo. En todas las personas, ¿no? Muchísimo. Porque a veces nosotros transmitimos lo que no es. Y nosotros comunicamos lo que no es. Por eso el Señor nos dice, hijo, actúa con humildad. Tus acciones deben ser de humildad. Y en eso estamos trabajando todos. Porque a mí también me ha tocado trabajar en eso. A mí me ha tocado trabajar en muchas cosas. Y eso es el servicio que nosotros prestamos. Pero eso, hay otro, oye, un aparatico. No sé si ustedes lo conocen. Para que no lo tengo por aquí. Se llama celular. ¿Sí saben qué es? No, no, en serio. Es un aparatico ahí para mandar mensajes y cuestiones y redes sociales y toda esta sinvergüenzura, ¿no? Bueno, es tan bueno, tan bueno ese aparato que nos aprendió a dominar. Que nos aprendió a dominar. ¿Usted ve gente por allá en algún sitio donde hay cobertura con el aparato? Sí. Estamos increíbles. Cosas que uno no hace por nadie y lo hace por un celular. Pues nos ha pasado, a mí me ha pasado. O llega un sitio, vamos a tal sitio. ¿Qué es lo primero que uno pregunta? ¿Hay cobertura? O llega a un sitio a la casa de alguien, ¿tiene wifi? Claro, uno le pregunta, mire, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Nada? ¿Tiene wifi? Y entonces uno ni siquiera dice, por favor, ¿será posible? Y uno empieza a mirar así a ver si tiene algún, ¿cómo se llama? ¿Router? ¿Router? Eso. Bueno, y empiezan a buscar. Fíjense. ¿Todo eso a qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros podemos utilizar bien las cosas o no. Así de sencillo. O las utilizamos bien o no las utilizamos bien. Fíjense, está Radio Natividad y estamos en vivo, estamos en vivo, ¿verdad? Saludamos a todos los que están por allá en otras partes, fuera de Venezuela, que están conectados. Entonces, saludos para todos ustedes. Pero eso, o sea, fíjense, nosotros podemos escuchar otra cosa. Tranquilamente, la gente puede elegir otra cosa. Puede escuchar otra cosa. Puede escuchar otra palabra. Puede hacer otra acción. Pero no, ¿nosotros qué decidimos? Con humildad, porque esto es un acto de humildad, estar aquí. Esto es un acto de amor, estar aquí. Esto es un acto al cual el Señor nos invita a un banquete. Porque nosotros no somos esos ricos que venimos. Nosotros no somos la familia, nosotros no somos los amigos. Nosotros somos los cojos, los lisiados, los enfermos, los que necesitan de Dios. Porque todos ustedes vienen por algo. No crean que ustedes vienen porque, ay, voy a salir de eso en la misa en la noche y me voy para la capilla de Radio Natividad. No, eso no es así. Yo sé que ustedes no vienen por eso. Yo estoy seguro que aun alguno venga obligado, no viene obligado. Aunque alguno diga, vamos, otro es por eso y otro es. Vamos, apúrele, muévalo. Así dicen en Venezuela. Muévalo, apúrele, mire, vamos, que el padre se pone bravo. Y lo meten a uno. Y yo ni siquiera conozco a veces la gente. Dicen, no, que el padre se pone bravo. A veces llega gente y lo mira uno así. Claro, porque piensa que si llegan tarde uno se pone bravo. No es así. Porque Dios no se molesta. Porque sus hijos vayan, aunque a veces lleguen tarde, que no debería ser. Porque nosotros si tenemos que ir al fútbol, ¿qué hacemos? Temprano. Temprano. Y ojalá, bueno, bendecimos al Táchira para que eche para adelante también. Muchachos, hay que darle la bendición también a los muchachos. ¿Para qué? Muchachos que también nos dan alegría y nos van a seguir dando alegría. Entonces, bueno. Pero, y vamos temprano. Hay que ir al cine, vamos temprano. Vamos al médico, vamos temprano. Alzheimer, dormimos allá. Y así todo. A misa. Que espere. Eso el padre espera. Eso el padre es buena gente. Llega todo el mundo tarde a misa. Claro, ustedes no llegaron tarde a misa, gracias a Dios. Y yo tampoco. Porque al Señor, el Señor siempre nosotros tenemos que tenerlo muy presente. Entonces, fíjense cómo Dios hoy nos moldea otra vez. Dios nos ayuda y Dios nos guía en este camino de fe, esperanza y caridad. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso en esta semana? Porque nosotros vamos a misa el domingo, participamos de la Eucaristía el domingo. ¿Para qué? Para tener un compromiso en la semana. ¿Cuál es la palabra de hoy? Así de sencillo. Y cómo nos cuesta, ¿no? Ay, Dios mío, a mí me cuesta también. Pero ahí vamos. Porque si no, entonces, ¿qué trabajo y qué compromiso estamos haciendo? Si no, entonces, ¿nosotros a dónde vamos o a qué venimos? Esto es un sacrificio. Claro que sí. No, pero estamos cómodos, estamos bien. Pero es un sacrificio. Porque pudiésemos estar en otro lado, tranquilamente, viendo televisión o hablando o descansando, no sé. O haciendo otra cosa. Pero no, el Señor nos llama. Por eso tenemos que dejarnos llamar por Dios. Dejarnos que Él nos llame. Y sentir su llamada y asistir, participar. Sea aquí, en las parroquias donde estemos, a través de los medios de comunicación, con todo lo que el Señor nos da, tenemos que participar. Porque el Señor nos llama por nombre. Ah, es que el Señor me conoce. Pues claro, el Señor nos llama a cada uno por nombre. Y nos conoce de tal manera que cuando nosotros no participamos en sus cosas, Él se entristece. Y Él está triste. Y se pone triste, ¿por qué? Porque sus hijos no le corresponden. Entonces, el compromiso es ese. Que cada uno de nosotros busque la manera de involucrarse en las cosas de Dios. No el otro. No hagamos como por allá en otras partes, ¿no? Eso en otros países. Aquí eso no pasa. Que están escuchando la mesa y dicen, eso es para mi mamá. Ustedes miren, lástima que mamá no vino, padre. Eso es para mi papá. O están en misa, claro. Ustedes no, estoy mirándolos, pero ustedes están quietitos. Están así que... Ah, mire. Y hacen así con el codo. Mire. Y si habla otra cosa, entonces el otro dice, mire. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que lo que está diciendo el sacerdote es para quién. Para otros, ¿no? Es para ustedes y para mí. Esto es para mí también. Esto es para mí principalmente. Una palabra que... Una reflexión que estoy haciendo en voz alta. ¿Para qué? Para que nosotros nos activemos. Y tenemos que activarnos. Y tenemos que involucrarnos. Esa palabra es importantísima. En una iglesia en salida. Tenemos que vivir la iglesia en salida. Tenemos que buscar la manera de llevar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Y allá donde no llega. Porque yo estoy seguro y convencido y tengo la moral para decirlo. Cuando usted va a un barrio, cuando va a un sector, cuando va a un sitio y lleva la palabra, la gente escucha. Y la gente escucha la palabra. Por ahí llegó una señora, le abrió la puerta a unos misioneros. Y entonces le dijo, mire, yo soy evangélica. Yo soy evangélica. Yo quiero mucho a los evangélicos. Son hermanitos también. Dice, yo soy evangélica. Pero a veces me gusta ir al templo a escuchar al padre. Claro. ¿Por qué? Porque hay que ofrecerle la palabra. Hay que ofrecerle a la gente esto. No importa. Alguno se convertirá. Y si no, se convierte en bendito sea Dios. Por lo menos nos escuchan. Pero no nos tiene que dar vergüenza. Es como a mí me da pena a veces, ¿no? A veces me da tanta vergüenza hablar. Imagínense. Tímido. Soy tímido. Entonces, uno no le debe dar vergüenza hablar de Dios. Para nada. Uno tiene que hablar de Dios siempre. A tiempo y a destiempo. Tiene que hablar en todo momento. Tiene que, donde va, tiene que siempre que la palabra de Dios salga de nuestra palabra. ¿Para qué? Para que vivamos bien en la familia. En la parroquia. En las comunidades. En la catequesis. Eso es muy importante. Los papás deben involucrarse en la catequesis con los niños. Ay, pero es que la... Dos años. Ay. Eso hace una cara de sufrimiento como si estuvieran torturándolos. Es que... Ay, dos años de catequesis. Dios mío. Pero hay hombres que duran diez años en una universidad. Y cuando se gradúan, mi hijo es bachiller. Y está ya viejito casi con bastón. Y ahí sí lo aplauden. Pero no pueden estar dos años en catequesis porque, Dios mío. Es que la niña mía ya está muy grande. ¿Ustedes quieren que le diga algo? Hay papás y mamás que hacen la catequesis con sus hijos. Y reciben la comunión con sus hijos. La catequesis no es porque tengo que hacer la primera comunión o tengo que hacer la confirmación. La catequesis es para aprender a amar a papá Dios primero. Y después, bueno, se accede a los sacramentos. Eso es catecismo. Eso es doctrina. Por eso hay que enseñarle a los niños a amar a papá Dios. Hay que enseñarle la doctrina. Y eso es involucrarse. Tenemos tarea para esta semana. Y bastante. Lo primero, la humildad, que no se nos olvide. En segundo lugar, transmitir lo que el Señor nos da. Y en tercer lugar, involucrarnos. Involucrarnos bastante en lo que es nuestra comunidad parroquial. O venir aquí los domingos. O cuando ustedes puedan también trabajar en algo, en algún servicio. De repente no nos sacan la foto, no nos sacan en vivo, pero estamos allí. Que es lo más importante. Que el Señor, en el libro de la vida, coloque nuestros nombres. Y ojalá cuando lleguemos al cielo, digan, ajá, ven para acá. Aquí estás. Si tenemos que pagar un poquito de purgatorio, pues bueno. Pero más abajo no. Siempre hacia arriba. Hay que puntar en alto. Hay que apostar hacia arriba. Y hay que remar más adentro. Que nuestra madre, la Virgen María, nos acompañe en este camino. Ella fue y es fiel. Ella nos enseña lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué le dijo ella a Jesús en la boda de Caná? Mi hijo, no tienen vino. Yo creo que la Virgen era venezolana. O sea, lo que dijo, mi hijo, no tienen vino. Y dijo, pero mamá, hagan lo que él les diga. Ella confiaba en Jesús. Ella confiaba en su hijo. Así como nuestras madres, a pesar de nuestros pecados, confían en nosotros también. Y ella confió en Jesús. Y le dijo a los sirvientes allí, hagan lo que él les diga. ¿Qué hizo Jesús? Convirtió el agua en vino y les dio una gran fiesta. Le dio el gusto a la fiesta. ¿Qué es lo que hace el Señor con nosotros hoy? Nos da un gusto. Nos da esa energía y esa fuerza que todos necesitamos para salir adelante. Que el Señor les bendiga. Seguimos adelante en nombre del Señor. Y saludamos a todos los que nos siguen también a través de las redes sociales, a través de la radio, de la televisión y a todos ustedes presentes. Amén. Amén. Se pueden colocar de pie. Y vamos a profesar nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Creen ustedes en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y alevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre, por todas y cada una de nuestras intenciones. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los líderes religiosos, en lugar de buscar los primeros puestos, estén siempre dispuestos a servir humildemente a los hermanos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los funcionarios públicos y líderes políticos procedan siempre con humildad, atendiendo las necesidades de la comunidad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que en nuestras iglesias no nos dejemos llevar por la tentación del favoritismo, sino que prime siempre la fraternidad y la igualdad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que sean erradicadas las desapariciones forzadas, sobre todo como método de represión política de los oponentes, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que se dejen de promover los ensayos nucleares, con el fin de construir potenciales armas nucleares que atentan contra la vida, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que al final de este mes retornarán de sus días de vacaciones, para que descansados y renovados físicamente puedan contribuir en sus comunidades al desarrollo de las actividades. A favor de los más necesitados, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Vamos a pedir también por toda la familia de los agustinos. Hoy es el día de San Agustín, ayer fue el día de Santa Mónica. Una mujer que pidió tanto por su hijo para la conversión y lo logró en la conversión del gran San Agustín. Y él nos recuerda que el Señor nos hizo para él, nos hiciste para ti, Señor, y mi corazón está inquieto hasta que descansa en ti, dice San Agustín. Por eso le pedimos a él, a San Agustín, que interceda, o también por todos y cada uno de nosotros en este camino de fe, de esperanza y caridad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar, canto de ofertorio. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Hoy queda sobre este altar, nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar, para con nosotros. Para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. El Señor nos da a los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque manifestaste admirablemente tu poder, no sólo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana. Y así de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Que en los Estadán, el Cielo y la Tierra, de su Gloria, Hosana, 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 en el Cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín, Santa Mónica y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario del Valle, su obispo exiliar Juan Alberto, al orden episcopal a los prevíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Padre Stephen, Pompilio, Imelda, Ana Rita, Alejandra, Gregorio Luis, Milton, Alirio, Adela, Daniela, Ana Dolores, Josefa, Gregorio, María Inés, Alberto, Fray Edisandro Jesús, María Yolanda, Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente, la oración que Cristo nos enseñó todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz, la justicia y la esperanza en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y el amor de Dios esté siempre con todos ustedes. Amén. 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Yo quisiera Señor recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. 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 Gracias. 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 Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón grande para amar fuerte, para luchar un corazón que sea como el tuyo, Señor. Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, Señor. Un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, Señor. Amén. 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 Amén.